El conocimiento de la palabra de Dios nos ayuda a diferenciar la verdad del error, el acierto, de la mentira. Porque a veces dice la Biblia que el diablo se disfraza como ángel de luz, a veces dice que el diablo puede hacer milagros engañosos. Siempre el mal se disfraza del bien, porque si viene algo, por ejemplo una persona a decir quiero destruir tu vida, nadie le va a aceptar. Pero si esa persona viene con apariencia de piedad, con buena onda, con sonrisa, con diversión, aunque vos te des cuenta y perciba de alguna manera que no es una persona sana para estar contigo, por emoción le deja estar porque te hace reír, porque es buena onda y estás vulnerando tu sistema inmunológico y cuando está dentro de tu vida te destruyó. Eso vemos constantemente en el amor, en las amistades, en las parejas, en las relaciones. Entonces el conocimiento de su palabra nos ayuda a diferenciar la verdad y la mentira, la ciencia y el error. Y sin esto estamos totalmente expuestos a cualquier cosa. Gracias.